Música 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 Eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz, mis cabezas, te engrandecido eres Dios, te evangelizaste con poder.